Tiene unas ojeras que lo hacen ver como si nunca durmiera. No le importa mucho su desordenado pelo negro, pasa de gastar tiempo en arreglarse, es innecesario. Siempre está dibujando, es su única pasión. Es un ser solitario al que no le gusta socializar. No quiero morir, soy tan joven.